Encarnación Esteban Flores, la querida y respetada matrona de nuestra localidad, será reconocida como Marchenera del Año en los Premios Andalucía que otorga cada 28 de febrero el Ayuntamiento. A pesar de ser natural de Luque en Córdoba, Encarnación desarrolló su carrera profesional en nuestro municipio ganándose el cariño de todos sus vecinos por su entrega constante y disponibilidad de 24 horas al día, sin apenas descanso. Mujer pionera en una época muy complicada, fue capaz de formarse en una profesión a la que adoraba a pesar de que con 11 años no sabía ni leer ni escribir. Hoy, con 100 años ya cumplidos, su frágil memoria no le deja recordar las incontables pacientes a las que asistió ayudando a nacer a sus hijos. Su familia se ha mostrado muy agradecida por este reconocimiento que además ha surgido como una petición popular que el consistorio no tuvo ninguna duda en acoger. Bueno, pues en primer lugar nosotros queremos agradecerle mucho, mucho, mucho a la familia de Encarnación Esteban que nos haya permitido estar aquí con ella, ya que ella no se va a acercar al pleno, es una persona ya muy mayor y ella nos está escuchando. Hemos hablado con ella un ratito, pero será su hija quien, bueno, transmita y dé las gracias a, imagino que en primer lugar a esas personas que se han acordado de su madre y que han hecho por petición popular que se lo homenaje en este pleno del 28 de febrero y se reconozca toda su trayectoria, porque bueno, ¿quién no conoce a doña Encarnación la matrona y a cuántas personas asistió ya en Marchena, no? Salud. Estamos súper contentos y en primer lugar quiero agradecerle a la familia Hurtado Borrego, que sé que de ellos ha partido la iniciativa de llevarlo al ayuntamiento, al ayuntamiento de Marchena, por supuesto, y a todos los marcheneros y marcheneras que durante estos días me han dado su felicitación para que se la transmita a ella. Estamos súper agradecidos porque a pesar del tiempo que hace que ya no ejerce, todavía hay personas que se acuerden de ella. Encarnación que ha cumplido ya el siglo, y yo hablaba con su hija Salud y decía, hablábamos de que era una pionera en aquella época, una mujer que además no sabía ni leer ni escribir hasta los 11 años y que fue capaz de desarrollarse como matrona y formarse como tal. Efectivamente, tuvo una gran voluntad y una gran vocación y a pesar de la dificultad económica, porque yo vivía en un pueblo pequeño, vino hasta Sevilla, ahí se ayudó trabajando a la vez que estudiaba y lo logró. Y después cuando vino aquí, pues el tiempo que ha estado aquí, yo la he visto siempre súper feliz, a pesar de que el trabajo era muy duro, porque siempre tenía que estar permanentemente de guardia. Yo recuerdo como cosa así anecdótica, que a lo mejor íbamos al cine y llegábamos y le decía al acomodador que mira dónde me estoy sentando por si viene alguien a buscarme. Entonces, permanentemente de guardia, que hay que tener, la verdad que mucha voluntad y mucha vocación, mucho amor a la profesión para estar tantos años. Es tal esa disponibilidad, salud, que a mí, bueno, me la han comentado mi madre, amigas de mi madre y mucha gente que se ha sorprendido de que Encarnación todavía está aquí con nosotros, que haya cumplido su siglo de vida. Porque claro, ya lleva un tiempo que no sale a la calle, entonces ya muchas personas me preguntan, incluso me preguntan, oye, ¿tu madre vive todavía? Me preguntan así con un poco de reparo, porque no saben si, porque eso ya lleva un tiempo que tiene poca movilidad y no sale a la calle. Ella cuando de más joven os comentaba a las familias, hablaba de su trabajo, su profesión, ¿qué era lo que más recalcaba de ella? Ella decía que estaba súper contenta, yo siempre he visto a mi madre que nunca se cansaba. Llegaba a lo mejor una noche sin dormir porque había estado en un parto y, vamos, no, se acostaba siquiera. Cogía su bolsa, me voy a bañar niño, me voy a estar al sitio, estar al sitio, estar al sitio. Y daba ya, y seguía la rutina de ese día, nunca le veía y después siempre tenía ganas de las labores, sabores, hacía dulce, es que era una actividad completa siempre y muy bien. Muy, muy activa. Muy activa, muy activa, sí. Y yo imagino que también salud a usted, a la familia, les han transmitido todas esas personas con las que ella trató, a las que ayudó a tener niños, su agradecimiento, porque bueno, un acto tan bonito como ser madre, tan difícil y que en unos momentos determinados se puede complicar tanto, ni en aquella época en la que no había tantos adelantos. Claro, porque en aquellos momentos los partos se tenían en casa, era rarísima la persona que iba a otro, a un hospital. Y es verdad que yo recuerdo cuando mi madre, a lo mejor, en Semana Santa, se ponía ahí en la puerta cuando, y pasaba gente, oh, doña Encarno, saludarla. Y personas a lo mejor que habían emigrado, uy, usted me asistió a mí de... Sí, la verdad es que muchos, muchos recuerdos de muchas personas que, ya te digo, las saludaban y a mí incluso por la calle. Yo raro es el día que salgo a la calle que alguien no me pregunte por ella. Bueno, es un homenaje muy merecido. Pena quizás que no haya llegado antes, aunque es justo reconocer que la Asolación de la Muralla, que cada año hace un homenaje a la mujer marchenera, también quiso dárselo hace algún tiempo. Sí, sí, es verdad. Y entonces estaba ella, y ella decía que no, que el reconocimiento ya se lo había hecho todo el pueblo de Marchena, que ella no quería más, no quería más, porque siempre es una persona que, más bien así, cortita, digamos, en el sentido de timidez, exactamente. Y que no, que no, que no, y que nada, y que no pudo ser, no pudo ser. Pero es verdad que ellas estuvieron aquí y vinieron a animarla para que fuera, pero no conseguimos que cambiara de opinión. Salud. A su madre le queda todavía eso de la profesión, de haber trabajado con tantos niños, por ejemplo, a la hora de estar con su vicinieto, porque tiene un vicinieto, ¿eso se nota o no? Sí, sí, ella, porque este niño, que hacerle esto, hacerle lo otro. Siempre, siempre nos está dando consejos, aunque hoy en día las cosas han variado mucho de cómo eran sus tiempos, pero la verdad es que siempre ando dándonos consejos. Bueno, pero esos consejos siempre están ahí y son a las que siempre se recurren, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues Salud, enhorabuena también por la parte que os toca a vosotros, a la familia, de verdad que le agradezco muchísimo que nos haya permitido venir, queríamos que la gente de Marchena viera a Encarnación, que viera que está saludable dentro de sus 100 años ya cumplidos, ya va camino de los 101, como nos decía Salud, y bueno, que disfrutéis de ese día, de ese homenaje, y sobre todo que ella también disfrute de él, porque se lo merece. Se lo merece. Bueno, ¿qué voy a decir yo, verdad? La verdad es que, vuelvo a repetir, que estamos súper agradecidos a todo el mundo y bueno, nos faltan palabras para darles las gracias a todos.